Yo creo que en esta ocasión Le digo adiós a la vida Le digo adiós a este mundo Le digo adiós para siempre Porque me mata un dolor Un dolor que traigo dentro Pero dentro, muy adentro De mi pobre corazón Desde que me abandonó La vida a mí no es vida No hay suficiente licor Para olvidar este amor Que me ha causado honda herida Alguien dijo que tomando Se disipaban las penas Y aquí estoy en la cantina Roteado de los mariachis Pidiéndole mis canciones Y al mesero más tequila Porque con este dolor Creo que esta vez si me voy Tóquenme la despedida Roteado de los mariachis Pidiéndoles mis canciones Y al mesero más tequila Tóquenme la despedida Porque con este dolor Creo que esta vez si me voy Llevaré cuando yo me bañe A esta locación ¡Gracias! ¡Gracias! Tóquenme la despedida Gracias.